Muy bien, rápidamente vamos Marcos al encuentro del doctor Fernando Orís de Roa Queda mal decir un viejo conocido, porque no lo digo por la edad, ni nuestra ni la del doctor pero que hace tanto tiempo nos conocimos con este empresario argentino que ocupó tantos cargos, yo lo recuerdo especialmente allá por los limones de San Miguel, en la provincia de Tucumán después ya cuando puso en marcha eso, apareció con el tema Apícola, bien digo, en Córdoba después se fue para Río Negro me parece y hizo una maestría, que recuerdo nos lo había contado, en políticas públicas en Harvard y de esa manera empezó a trabajar, involucrarse en la política y creo que fue en el 2017, ahora me va a corregir el doctor porque estoy hablando de memoria pasó a ser embajador de Argentina en los Estados Unidos Doctor, buen día Buen día María Almiña, que increíble las cosas que cuenta, todo lo que pasó, por Dios Sí, es verdad, es verdad, pasó todo esto y bueno, lo primero que le quiero decir con tanta experiencia, con tanta cosa hecha y seguramente las que seguirá siendo ¿Qué mirada tiene hoy de nuestro país, pero así en general, integralmente? Y es una tragedia, porque no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos pasados también y probablemente si no cambiemos de los gobiernos que van a venir ¿Cómo puede ser que nosotros con tanta capacidad productiva, con tanto conocimiento sobre cómo producir tengamos que vivir con casi la mitad de los argentinos con un nivel de pobreza? Yo no, no hay momento en que no quede absorto y que no, estoy muy preocupado por eso porque este país tiene solución desde ya que tiene solución porque tiene los recursos hay muchos otros países que han podido tener bienestar para sus habitantes con muchísimo menos recursos que nosotros pero tenemos una catástrofe en el liderazgo y le repito, no solamente critico este gobierno sino los liderazgos que hemos tenido y cómo no hemos sido capaces de dirigir la producción hacia el bienestar de las personas y cómo es que no estamos produciendo tres, cuatro veces más de lo que producimos que somos perfectamente capaces todos los oyentes suyos que se analice cada uno de ellos y que piense cuánto más podría producir si tuviese lo que él necesita en términos macroeconómicos entonces eso es lo que tiene ¿Y usted que es un hombre que vino del empresariado? Estuvo en el sector agroexportador después, insisto, hizo de los famosos limones de San Miguel bueno, me acuerdo, doctor, como si fuera ahora usted un día me mostró un planiferio donde estaban los limones eso no me lo voy a olvidar jamás y llegábamos a todos lados del mundo eso era impactante bueno, lo mismo puede pasar con tantas otras cadenas de producción sumado lo tecnológico el INVAP y tantos INVAP que podrían aparecer en esta querida y bendita tierra argentina ahora, usted después se formó en políticas públicas ¿qué pasa cuando usted dice es una catástrofe de liderazgos en general de los políticos en general sin distinción de partidos o ideologías? ¿por qué? creo que por dos o tres razones muy claras una estructural es decir, que en la democracia cada cuatro años pero incluso cada dos años se vota entonces, las políticas que se formulan son para conseguir el voto son de corto plazo este país lo que necesita es una política de largo plazo además de la de mediano pero con énfasis en la de largo plazo entonces nos lleva al punto número dos es el egoísmo ¿por qué la gente que trabaja en política quiere ser ellos los reelectos? entonces ese egoísmo refuerza el punto uno y número tres es porque nadie nos habla del futuro todo el mundo está hablando del pasado y del presente pero yo no conozco hace años que no escucho a alguien decir cómo va a ser la Argentina dentro de cinco o diez años y mucho menos dentro de veinte o treinta años entonces eso es lo que me preocupa a mí es decir, que por un lado es el sistema que premia los votos de corto plazo segundo el egoísmo que la gente dice no, yo quiero ser reelecto no me importa el mediano y el largo plazo el bienestar general serio el crecimiento me refugio en el progresismo y hago y digo cosas que me voten dentro de dos años y tercero el futuro acá hablar del pasado es poco interesante porque claramente no nos está sacando gente de la pobreza y no está haciendo que el productor produzca más y que el transportista transporte más entonces acá lo que tenemos que tener es hablar sobre ¿doctor? se cortó ¿se cortó? sí, sí bueno, a ver ah, no, ¿doctor? ¿doctor? sí, sí ahí está se había desaparecido usted justo terminó diciendo que, bueno hablar del pasado es poco interesante y que debemos hablar del futuro doctor, ¿qué le aportó a usted y a esa visión de verdadero progresismo y de emprendedor en todo lo que usted abordó ese pasaje como embajador en los Estados Unidos? yo creo que eso fue un capítulo aparte lo de embajador de convertirme en un hombre de negocios a funcionario público me conmovió profundamente yo hace 50 años que trabajo empecé a los 17 tengo el 68 sin duda fueron los dos años más interesantes de toda mi vida laboral fui uno que siente cuando uno dice tengo el honor de estar con ustedes es casi una frase hecha yo sentí el honor lo sentí la primera vez que sentí por dentro que es ese sentimiento que es el honor junto con eso la responsabilidad y pensar que yo estoy ahora trabajando no para mí ni para mis accionistas ni para mis empleados yo estoy trabajando para la República Argentina me quitó cualquier egoísmo especulación me puse francamente a trabajar para el mejoramiento de nuestras políticas exteriores y creo que me fue muy bien muy bien porque me llevé muy bien con la contraparte me llevé muy bien con con los otros países porque Washington lo que tiene es que uno no solamente trabaja con el gobierno de los Estados Unidos la administración pública sino que además ahí como están convocados muchos países y mandan ahí donde se cocinan muchas políticas importantes uno termina hablando con otros países y favoreciendo la política nuestra en esas conversaciones entonces fue sumamente interesante y nunca trabajé tanto en mi vida eran 20 horas por día y aún así no terminaba de cumplir con un equipo de diplomáticos de primera en la embajada y reforzó su idea esta casi inicial que usted dice nuestro país es una tragedia pero tiene todo para salirse de ese 50% de pobreza y marginalidad sí sí todo el tiempo y ahí era probablemente más patente que incluso acá porque acá uno está en la olla de agua caliente y se va se va acostumbrando al deterioro allá uno allá uno tiene que explicar permanentemente esta pregunta que yo me hago porque todos los las contrapartes la preguntan ustedes cómo puede ser es más a nosotros a mí como embajador pero no a nivel personal sino a la República Argentina nos dan prioridad en todo es decir si vamos a entrar a un salón no nos quede primero Argentina la gente sigue pensando todos los demás diplomáticos y los funcionarios del Departamento de Estado siguen pensando que la Argentina es un país que está entre los primeros 20 del mundo aunque en realidad en todos los índices del estar humano estamos entre el 45 y el 70 pero todavía tenemos ese capital de imagen sobre que nosotros bueno estamos transitando este periodo de declinante pero en realidad todos sabemos que Argentina lo es hasta es engañoso eso y ese es parte del problema también porque tenemos que darnos cuenta que no somos uno de los 20 países más importantes del mundo somos un país que necesita realmente remandarse y ponerse a trabajar en el mediano y en el largo plazo y no lo hacemos el camino ¿cuál es para eso? Bueno el camino tenemos que tener en realidad es un poco de suerte en términos de los liderazgos es decir dado un líder dado un político con una claridad que empiece a dar el ejemplo y que no se perpetúe en el poder sino que arme equipos que se mantengan incluso que contagie a la oposición sobre el plan a seguir y eso contagie al resto de los líderes sindicales los hombres de negocios gente de la cultura y de la ciencia es decir ahí tiene que haber una inspiración sobre que estamos creyendo algo que va a suceder en la Argentina dentro de 10 o 15 años y esa sensación de de hablar del futuro en sí misma ya es ya mejora la situación del día de hoy hoy en día tenemos cuántos pobres hay que contarlos porque es una vergüenza hay que contarlos uno por uno y tenemos que una vez por semana hacer la lista para ver cuántos hemos podido sacar de ahí es decir que es un objetivo central y tiene fechas y cuando no se cumplen esas metas entonces hay que cambiar los funcionarios es un compromiso ¿y qué está haciendo hoy usted? bueno hoy a mi edad estoy básicamente con más o menos un 40% de mi tiempo pienso en estas cosas y un 60% de mi tiempo trato de estar cerca de las actividades productivas como director de empresas créame que ha sido un gusto enorme volver a conversar con usted le digo a la audiencia que usted me dijo algo que deseché de plano ¿qué importa lo que yo diga doctor? sí claro claro que importa escúntame claro que importa hagámoslo no digamos por favor hablemos empecemos a debatir qué es lo que va a pasar en 10 años y no sobre quién dijo quién tradicionó quién seguro seguro y por favor a la gente que produce que se exprese que se exprese que hable que grite que patalee yo soy productor agropecuario también yo sé que dada un poquito mejor condición yo podría producir un 50% más parece que bueno que la mesa de enlace el otro día gritó fue escuchado esperemos que como nos decía esta mañana uno de los protagonistas ahora bueno está todo tendido como para que se trabaje bien estupendo espero que sí doctor le agradezco la deferencia suya de consultarme no por favor un gusto como siempre un cariño muy grande que nos dé buen día igualmente el doctor Fernando Oris de Roa este empresario argentino que tuvo distintas actividades en lo suyo y un día estudió políticas públicas de Harvard y después un día fue nuestro embajador embajador en Estados Unidos exacto que nos dé y un día que nos dé que nos dé Gracias.